Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en mi club dándole uso al cable WDOL, sacando 220 voltios. Aquí está la regleta, el enchufe, una fuente de alimentación de 12 voltios, 25 amperios, y el cargador de batería para los aviones y los drones, y otro cargador para cargar a las gafas. Y este es el cargador también balanceador, te balanceas las celdas y te las cargas. Aquí tengo los drones, por aquí tengo los aviones, bueno, y también una cafetera. Aquí tenemos mi cafetera para hacerme el colacao. Así que la verdad es que es muy útil tener un cablecito de estos, porque estamos aquí en medio del campo, en medio de la nada, sin corriente, Ahí estamos, haciéndonos el café. Café, bueno, me falta una nabirica también para meter la cerveza, estaría bien. El café, la batería de los drones y todo con el cable de WDOL. Ahora mismo el coche está apagado, porque sabéis que podéis tener el coche apagado o cerrado, y el WDOL sigue funcionando. Ahora mismo está apagado. Pantela apagada. Entonces si me siento, se enciende el coche y vemos la configuración. Creo que tenía unas 77 o 77 baterías cuando llegué aquí al club. Ahí está, 77 baterías. Está descargando. Y lo podéis configurar. Ahí está, ahí me queda dando consejos. Y podría ajustar el límite de descarga. Yo lo tengo puesto al 70, o sea, un 6% no va a gastar, porque la última vez que estuve aquí en el club, que hicimos barbacoa con la plancha y tal, gastó un 3%. Entonces un 6% ni de coña va a gastar, que eso sería un montón de kilovatios. Entonces no, qué va. Ahí con el cargador, que esos son 300W, y la cafetera que serán unos mil y pico vatios, unos segundos, no se gasta la batería. Entonces podéis ajustar el nivel de descarga del WDOL. El mínimo que te deja es el 20. Te dice 20, 80 kilómetros. De ahí no te dejaría descargar más el WDOL. Y sube en rangos de 10. 40, ah no, pues no, sube en rangos de 20, ¿no? O que le ha dado demasiado yo. 60, 70, y si yo ahora lo pusiera a 80, se pararía. Ahora mismo lo va a desconectar. Ya está, ya me he quedado sin corriente atrás. Vamos a encenderlo, le decimos a comenzar la descarga. Se cierra el puerto, ahí se ha cerrado el puerto. Y ahora empezaría, desaparecería el cable aquí, dibujado, de descarga. Y empezaría a descargar, ya está, ya está el cable dibujado. Ya se escucha la fuente de alimentación, ya está descargando. Y nada, este es el sistema WDOL. El cable me lo hice yo, aunque lo podéis comprar en las tiendas. Lo tenéis también en Aliexpress. Yo me compré el conector. El conector, le puse un cable largo para usarlo aquí en el club. Este conector te lo venden. Hay que ponerle una resistencia de 440 ohmios. Le puse también un carrugado aquí para doblar mucho el cable por aquí. Varios metros de cable, que no es bueno tenerlo así enrollado. Pero bueno, para un ratillo no pasa nada. Y una releta con interruptor. Ahí damos la releta. Y tres tomas de 2.20. Y nada, voy a tomarme mi café y a echar una cola aquí en el club. Que hace un día estupendo y vamos a tener 27 grados. Así que nada, hasta luego. Con la libertad de acción.